A más de 6.000 kilómetros de Costa Rica, en Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos, la cadena de noticias CBS reportaba así, esta semana, la donación de parte del gobierno de los Estados Unidos de dos patrulleras de 110 pies de largo que dentro de pocos meses estarán recorriendo los mares costarricenses. En la donación oficial de las embarcaciones que ayudarán a combatir el crimen organizado y el narcotráfico estuvieron el ministro de Seguridad Pública Gustavo Mata, el embajador de Costa Rica en Estados Unidos Román Macaya, la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica Sharon Day, y el director del Servicio Nacional de Guardacostas, Martín Arias. Cualquier onza de cocaína que podamos mantener fuera de nuestro país con la entrega de estos buques es un gran beneficio para los Estados Unidos. Ellos son pagados con drogas, no con dinero, así que vuelven a los puertos con esa droga y tienen que convertirla en dinero, así que la introducen en nuestros barrios. Como parte de la donación de estos navíos, se contempla además la capacitación de 44 miembros del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica por un periodo de tres meses, lo que les permitirá obtener el conocimiento para comandar, navegar e incluso dar mantenimiento a estos barcos. Solo en materia de seguridad, en el 2017 Costa Rica fue beneficiada con una partida de 30 millones de dólares, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y con un paquete de cooperación que incluye no solo el monto del presupuesto indicado, sino también una donación importante en equipo de seguridad, dos navieras patrulleras valoradas en 19 millones de dólares, una lancha de intercepción rápida, aeronaves, dos estaciones de guardacostas, equipo biométrico, radares y capacitación. En su conjunto, el aporte representa un estimado de más de 75 millones de dólares. Este paquete de cooperación se convierte en uno de los más importantes en muchas décadas. Se espera que el Ministerio de Seguridad Pública pueda contar con las dos embarcaciones llamadas Libertador Juan Rafael Moraporras y José María Cañas a partir de abril, cuando arriben al puerto de Caldera.